¿Ves? ¿Se volvió para el mejor no me van y se vuelve a perder? Sí, el típico partido de cuando no ligas nada y estás en racha negativa. Hicimos, creo yo, el mejor primer tiempo del campeonato. Creamos casi seis opciones de gol, claritas. No la pudimos meter y de un zapallazo nos meten en el primer gol. Después se te desvirtúa todo y empiezan otra vez los fantasmas a rondar por la cabeza de los chicos. Pero bueno, no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir machacando hasta poder ganar un partido. No hubo reacción después del gol, ¿no? Terminó, terminó el primer tiempo. Y el segundo, bueno, ya ellos no nos dieron espacio. Empezás a jugar apurado porque no es lo mismo estar cero a cero que uno a cero bajo que tenés que dar vuelta el resultado. Pero lo vamos a sacar. Jugando como se jugó el primer tiempo, yo creo que el equipo va a levantar. ¿Cree que se nos paró algo del otro día contra Platense? Yo creo que sí. Ustedes son los que ven desde arriba. Creo que el equipo jugó mucho mejor que contra Platense. Ya te digo, yo estaría preocupado si no creamos opciones. Creamos en todo el partido creo que más de diez opciones. Estamos en mala racha que no la podemos meter, pero cuando entre nos vamos a acomodar bien. ¿Cuál es la mayor fase? Y que nosotros, un error nuestro, es gol. Cuando, por ahí a lo mejor, hoy San Juan, por ahí tuvo un par de errores y nosotros no lo aprovechamos. Y a nosotros cuando nos equivocamos, no se moja. Eso hay que corregir. ¿Trabajar la definición? Seguro. Todo. Hay que trabajar muchas cosas. En este equipo, creo yo que hay que trabajar bastante. Bastante. ¿En lo anímico y en lo físico? Encima eso. Tenía que trabajar en lo futbolístico y después en lo anímico para que los chicos no se caigan. ¿Qué tiene Meloni? Se desagarró. Ven, estamos a la vista. Y bueno, y el tema de Anderson Dacil, Bajunco, Bajunco, Raposo, ya hoy estuvo en el banco. Raposo, bueno, ya contamos con Raposo y Rivero para el próximo partido. Pero si no, tenemos afuera Meloni. Pero nos vamos a acomodar. Nos vamos a acomodar. Vamos a seguir machacando hasta ganar un partido, el equipo va a agarrar confianza y vamos a estar bien. ¿Cuál y esta semana cómo va a ser el trabajo? El lunes vamos a trabajar en el Cefán para que los chicos que no jugaron hagan fútbol. Los quiero ver a todos. Para que también se vayan poniendo bien. Vamos a darle duro porque tenemos una semana linda para trabajar porque jugamos recién el domingo. ¿Vos, Unión de Santa Fe, un equipo bastante importante, candidato, no? Sí, todos son importantes. Después de Unión te tienen que ir a Rafaela. Después vienen tiros. Todos son importantes. No hay un equipo o un partido que vos digas este fácil. La semana pasada pedías apoyo de la gente. ¿Sentiste que hoy la gente apoyó más? Sí, vino la gente. Y va a venir de nuevo el domingo porque a esto lo vamos a sacar entre todos. La gente tiene que estar con el equipo, tiene que tener confianza, como le tenemos nosotros el cuerpo técnico a los chicos porque estos son los chicos que hoy están en armadero y son los que van a poner la cara para sacar la situación adelante. Muchas gracias. Juan, quizás, ¿cómo te vas? ¿Cómo estás? ¿Bien? Quizás vos no lo viste, pero ese apoyo en la platea no se vio. Después del segundo gol, más allá de vos, después del segundo gol, una más poderidad tremenda. Sí. ¿Cómo se hace para laburar lo anímico? Tienes eso que a Undrich, que de repente te piden, que te piden, que te lo saque, o si escuchas a la platea, que con los saques, el apoyo de máximo responsable, es la situación de armadero. El tema pasa que el equipo está último y el hincha no va a estar contento. Viene, apoya, todo, pero después ves que es un mérito el primer tiempo para ganarlo y otra vez te vas. Con el partido perdido, se molestan y es lógico, pero irme a decir cómo se trabaja, dándole manejo a los chicos hasta que podamos hacer un gol, hasta que podamos ganar un partido y que ellos mismos se agarren confianza. Uno les puede hablar, pero después son ellos los que juegan y son los que también van a tener que revertir la situación. Más, o sea, eso, ¿sabes? Necesitas casi un apoyo político y dirigencial, o sea, digo, si la parte está aposteando a los dirigentes cuando llegaste a una fecha o a C2. Sí, pero yo jamás me metí en política, yo soy entrenador de fútbol, vengo, yo pongo a poner la cara acá para sacar esta situación, yo voy a laburar y lo mismo. Después, que se arreglen los dirigentes con los platelistas, que quien sea. No que tengas algo que incluir, digo, pero incluye, o participar, pero incluye en tu laburo si no está todo bien entre platel y dirigentes, porque se escucharon insultos o acusaciones como llevar a los jugadores a Lorenzo o quieren armar a ese equipo. Es lo responsable o que se vayan todos. Bueno, yo no me puedo hacer responsable de eso y tampoco no le puedo dar bola, porque si el equipo gana, hoy me estás preguntando otra cosa, porque la gente, por ahí, en vez de apelar el fútbol, te aplaude, esto es sencillo. Nosotros tenemos que contagiar desde abajo, ganar, para que se calme todo y vaya todo por los carriles normales. No, perfecto, digo, pero es exitismo porque había gente que aplaudía y después por los dos goles que fue una chiripa. Parece que San Martín de San Juan es que me pasa a la región. y el único que lo conoció fue Marini, que fueron dos brillanteses. Sí, me dijo, por lo menos me dijo ligando. Dos jugadas de Quiroga, una grabó en un ángulo cuando ya venían cinco al magro y la otra un gran contragolpe, era lo único que hizo en la privada. Sí, la verdad que fue medio injusto irte perdiendo en el primer tiempo cuando jugamos de la forma que se jugó en el primer tiempo fue un poquito injusto. Después, ya se en el segundo ya con un error nuestro que dejamos de dar vuelta a Quiroga y ya después se desvirtúa todo. pero por los cambios normales estábamos haciendo un buen partido. ¿Tenés el plantel que mire? Digo, porque no sé si vos jugás contra delantero o con tres cinco. Más allá, el funcionamiento es bueno y con un tres que no es tres. Por lo menos. Yo este plantel lo lo he hecho. Yo tengo que tratar de lo que vi, del diagnóstico que hice en una semana y media que es lo mejor para el equipo. La semana hicimos fútbol con River, el equipo así anduvo bien y en la práctica de fútbol también. Y anduvo bien en el primer tiempo. La primera vez que juego con tres cinco y la primera vez que juego con tres puntas como jugué hoy. Pero bueno, la característica de cómo jugás te la dan los jugadores que tenés y los jugadores que tenés a disposición. Ahora ya para el próximo partido lo tengo a Rivero y a Raposo y no lo tengo a Meloni. Entonces, tal vez, cambie el sistema porque no son los mismos jugadores que los que jugaron hoy. nombrás como se fueran titulares Raposo y Rivero. Son dos jugadores importantes que se van a tener que poner la camiseta de Almagro para poner pecho en este momento. Todos somos responsables de cómo está Almagro y somos responsables para sacar la cosa adelante. Antes de jugar con Ferro hablaba con Silvinción en el banco al Solcito y me decía que hay mucha diferencia entre... Y nombraba así Ferrito, Platense, todo el chiquito de Almagro contra los monstruos. Digo por lo que te preguntaron antes porque se viene Unión y vos decías se viene Rafaela. ¿Hay mucha diferencia entre algunos jugadores de equipos de Capital y Gran Buencero contra los monstruos de la provincia que tienen apoyo de toda una provincia atrás? Yo dirige dos equipos de la provincia y dos de acá. ¿Por allá atrás? Y te digo yo no noto diferencia. Lo que noto por ahí a vos te toca ir a jugar sacando la calle y Rafaela que no va mucha gente y los demás equipos que te toca jugar juegan con 10.000 15.000 personas y hoy con esto de que no hay público visitante se siente. ¿Sí? Entonces están sacando una leve ventaja los equipos del interior. Vos vas a San Juan el sábado cuando juegue y lo vas a tener a San Juan cancha llena. Por ahí a lo mejor si vos estás en esa habitación no sé si Almagro te trae esa gente no sé si Platense te llega esa gente no iba a la gente sino digo a los no. Talleres por ejemplo tiene a Luzenhoff y a San Martensi que tiene dos nombres chiquitos o Salmerón. Yo estuve a punto de regalar en Talleres casi todo listo tenía. Lo que ganan dos jugadores de Talleres lo que va es el presupuesto de Platense de Almagro que son los que más o menos conocen. Y tienen jugadores de jerarquía también tienen una doble responsabilidad. Ojo que si no le salen un par de resultados también eso se te hace en contra. ¿Sirve para motivar al plantel eso? Yo al plantel mío lo motivo con que no somos ni más ni menos que nadie. Y que la división esta es muy pareja. Y que gana y que menos errores comete. Nosotros tenemos que achicar el margen de error. No puede ser que contra Talleres perdés en el último minuto. No puede ser que contra Platense perdés en el último minuto. No puede ser que acá te hacen el gol en los últimos minutos del primer tiempo. Esas son las tensiones que tenemos que tener más firmes. Porque un error nuestro te hace perder partidos. Es así. Los partidos que ha perdido Almagro son errores. Más que virtud. Bueno, entonces a Unión o a Rafael no va contra delantero ya dijiste porque se va a poner la camiseta de Rivero. La idea es con dos delanteros mover por ahí vamos a dar yendo. Ahora que pienso delanteros por afuera por afuera no lo ve. No, no. Tienen todos tanques. Son todos tanquesitos que juegan indistintamente. Yo lo hago jugar sin posición fija. Veremos cómo nos vamos a sentar en la semana. Mañana en lunes hago fútbol con algunos chicos ya para ir viéndolos mejor. Voy a tratar siempre de poner lo mejor porque va a ser el bien de todo. Así es. ¿Cuál?